bueno teníamos por ejemplo que independientemente de que el oficio más viejo del mundo pues se ha practicado en la calle también se tenían las fabulosas Alberto ¿te acuerdas? las fabulosas los lugares a donde había muchas muchachas ¿verdad? el saboy el saboy el azteca el siglo veinte el tío Sam no pero de eso eres experto no 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 se sabe que en la juventud transita uno por diversos lugares además ¿eh? además de que perdón un hombre hubo un empresario que fue verdaderamente fundamental en esto del del mercado femenino que fue don Ernesto Valls sí hombre dueño de las fabulosas Vegas del de todos los lugares donde había donde había donde empezó este Olga Bristin en esos lugares empezó Olga Bristin después se hizo superestrella y ya se fue a a los hoteles más más importantes como fue el continental que ahí duró Olga no sé creo que cinco años o seis años un poco más hasta el terremoto ¿no? ¿más de usted? hasta el terremoto antes del terremoto exactamente antes del terremoto el terremoto vino a acabar con gran parte de la vía nocturna y yo en aquel lugar que había junto al capo ¿cómo se llamaba? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la que la había había un hotel y había el Regis el Regis y abajo había un lugar muy famoso el hotel el patio que era del mismo que tenía el el Regis así es todo lo manejaba don Manuel algo eran este eran lugares propiedad de don Pancho Aguirre dueño de Radio Centro y los manejaba un señor de nombre Manuel Gómez Manuel Gómez así es se vinieron abajo pero el patio ahí está ¿eh? cómo olvidar a Leodegario Leodegario Hernández que también tuvo sobre sobre todos lo que es ahora eje central grandes centros de atracción de todo tipo bares bares donde podías hacer grandes bohemias hay que recorrer también que se organizaba en Santiano Bar fabulosas bohemias donde acudían los mejores artistas de México a cantar de manera extraordinaria y sobre todo en bohemia en bohemia porque significaba no cobrando sino que se presentaban muchas veces como público a echarse palomazos y la pasábamos quienes no somos artistas pero verdaderamente en una situación envidiana no somos artistas pero somos borrachitos y tenemos un corazón muy grande buena carrera y ¡Gracias!